Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del menú oculto en CAT S42. Como ves, ya estamos en el menú y para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y para salir del modo hay que simplemente elegir la última opción de aquí, normal boot, pulsamos el botón para bajar el volumen, confirmamos y el teléfono se reinicia y como ves así acabamos de salir del menú oculto. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!